Hemos rastrillado con todo este elemento, hemos hecho la búsqueda más importante que se tenga memoria en la provincia y hemos rastrillado centímetro por centímetro cerca de 30.000 hectáreas alrededor de la zona del hecho, lamentablemente sin dar con el paradero del OAN, altamente probable de que el niño no se encuentre en el lugar y seguramente seguiremos colaborando con la justicia, altamente probable de que el niño no se encuentre en el lugar. Creemos que tenemos que estar hablando ya de una posible causa de trata y investigar a dónde está el menor, pero que hay que seguir trabajando de manera conjunta. Creemos que tenemos que estar hablando ya de una posible causa de trata. No descartamos absolutamente nada en la investigación, absolutamente nada. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida!